Para continuar con este sexto foro, Argos 360 grados en concreto, concretos que transforman el mundo, invitamos al escenario a Carlos Mario Gómez y a Berlín Orozco, quienes tendrán la ponencia de la nueva era de los conceptos en Colombia. Durante su intervención nos mostrarán cómo la definición adecuada de las necesidades de los proyectos permite identificar los concretos más idóneos, sin que ello signifique un cambio significativo en los costos de construcción. Argos, como visionario de este tipo de necesidades en el mercado colombiano, ha desarrollado una serie de productos que permiten obtener un mejor desempeño en los diferentes tipos de estructuras o aplicaciones. Invitamos entonces a Carlos Mario Gómez, él es director nacional de asesoría técnica de Argos desde el año 2013, es ingeniero civil de la Universidad Nacional y especialista en vías y transporte de la Universidad de Medellín. Lleva 12 años vinculado a la industria cementera y trabajó en el Instituto Colombiano de Productores de Cemento. Invitamos también a Berlín Orozco, que es el jefe nacional de medición y ensayo de la dirección de calidad del negocio industrial de Argos, es ingeniero civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una especialización en patología de la construcción y cuenta con más de 12 años de experiencia en control de calidad de materiales de construcción en Colombia y en Centroamérica. Para ellos por favor, un aplauso, cedo la palabra en primera instancia a Carlos Mario Gómez. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por asistir. En este espacio vamos a hablar un poco acerca de lo que ha sido la evolución en cuanto a las exigencias y esos cambios que se han dado en la industria de la construcción y por ende en los concretos y en muchos otros aspectos. Y para contextualizar un poco, quiero empezar a mostrarles algunas cosas o algunos hitos que han marcado un poco los cambios más significativos que ha tenido la humanidad. Entonces, la nueva era de los concretos en Colombia, partimos a marcar esos acontecimientos que nos dieron grandes cambios o que llevaron al hombre a tener grandes cambios en la forma en que se desarrollaba sus actividades. Lo primero es, más o menos hacia la primera mitad del siglo XIX, antes de que ocurriera la revolución industrial, todavía explotábamos los campos, un arado animal, la población en esa época en el mundo todavía estaba sentada en las zonas rurales y digamos que la población de cierta forma estaba creciendo a un ritmo muy normal porque teníamos pestes, teníamos plagas, pero a partir de esa época se empiezan a dar una serie de acontecimientos importantes que empezaron a marcar un crecimiento importante en la población y en las necesidades de esa población. El manejo del agua, dejó de ser el agua un transmisor de plagas y a través de los acueductos y alcantarillados llevamos a que el agua transportara vida. Además de eso, el descubrimiento de las vacunas que nos mejoraron la esperanza de vida de la población hizo que en realidad esa población empezara a mostrar ese ritmo creciente y al crecer la población obviamente llegaban unas exigencias adicionales en términos de bienes para atender esa población, la alimentación, la vivienda, entre otros. Y ahí fue donde el hombre tuvo que entrar a evolucionar y a cambiar la forma en que explotaba la agricultura en este caso, hasta evolucionar a lo que hoy somos en agricultura, equipos industrializados para explotar el campo, equipos que le permitieron al hombre obtener más alimentos para abastecer ese crecimiento de la población. Pero ese es solo uno de los aspectos, la revolución industrial. Pero como ese han habido una serie de acontecimientos que nos van marcando. El otro es el automóvil, más o menos hacia la primera mitad del siglo pasado, a finales de la primera mitad del siglo pasado, apareció el primer automóvil como algo lujoso, algo de la burguesía, que obviamente sirvió inicialmente para transportar las personas de un lugar a otro, pero que luego se le empezó a dar una connotación más comercial para transportar productos. Y ese vehículo que en esa época se inventó fue evolucionando y fue evolucionando hasta tener vehículos de hoy, vehículos de alta velocidad, de altas prestaciones en cuanto a confort, seguridad, a unos costos mucho más bajos. Hoy los vehículos son en realidad de fácil acceso para la mayoría de la población. Y nos muestra cómo fue esa evolución. Y esto nos marcó también en lo que fue el cambio en la vida del ser humano. Aparecieron los ferrocarriles, trenes de alta velocidad, los buques, ya vemos hoy cómo se da la ampliación del canal de Panamá, marcado por una necesidad de transportar una mayor cantidad de contenedores. Y lo mismo se ha ido dando en cada uno de esos aspectos en los que el hombre se atrevió a innovar. El otro, las comunicaciones, hacia 1973 se dio el primer teléfono celular, pero el hombre no se quedó ahí. El hombre siguió innovando a tal punto que ya los teléfonos celulares hoy simplemente son una oficina portátil, es algo que cabe en un bolsillo, no tiene nada que ver con lo que fue la telefonía celular de la época. En fin, todo va cambiando y no es ajeno a la industria de la construcción. Nosotros en Latinoamérica, sobre todo, donde tenemos mucha influencia de las culturas indígenas, se nos dio más o menos a principios del siglo XIX la construcción en Bareque. Nosotros hicimos muchas construcciones en Bareque, si ustedes van a los, todavía hay pueblos en todo el país donde aún están en pie, viviendas en Bareque que se construyeron hace muchos años, pero eso tenía un pero, eso tuvo que evolucionar, pero ¿para qué evolucionó? ¿Qué problema tenían las construcciones en Bareque? Entonces, obviamente, eran unas secciones de unos muros de 60 a 50 centímetros, construir una vivienda de Bareque de 150 metros cuadrados podía tardar un año fácilmente y la población empezó a crecer y Colombia no fue ajeno a eso que sucedió. Cuando uno entra a revisar las cifras del DANE, de cómo estaba distribuida la población de Colombia en la primera mitad del siglo pasado, hasta 1950, 1960, nuestra población estaba sentada en el campo, en la zona rural. 75% de la población estaba en la zona rural. Hoy, el censo, el último que tenemos, que es el del 2005, nos muestra que entre el 75 y el 80% de la población está sentada en las ciudades. ¿Eso qué significó para nosotros como cultura y como gremio de la construcción de la época? significó que las ciudades empezaron a crecer a un ritmo acelerado, en que la tecnología que utilizábamos ya no nos daba respuesta a esas necesidades de crecimiento que las ciudades tenían. Y fue ahí donde, aunque el concreto reforzado apareció hace mucho más de 100 años, fue ahí donde más o menos hacia 1950 se empezaron a dar las construcciones en altura en el país. Aquí voy a hacer referencia a algunas fotografías. Esto fue la construcción de la Torre Tequendama, acá en Bogotá, donde hoy está el Hotel Tequendama. Esto se dio más o menos 1950, no tengo la fecha exacta. Un edificio de unos 15 pisos, creo yo, no lo tengo de memoria, 17, 17 pisos. Pero ¿cuántos edificios de estos se construían en la época? Esta es una imagen de Bogotá, 1950, por la misma época. Si ustedes logran ver la imagen, se darán cuenta que el promedio de la altura de las edificaciones no superaba los 5 pisos. Y fácilmente nos podríamos atrever a hablar de 3 pisos. Esta es otra imagen. Este fue, aquí está Tequendama, esta es la zona empresarial de la zona del Hotel Tequendama. Pero miren que alrededor lo que habían eran casas. Uno, dos, máximo 3 pisos. Construidas en mampostería, en arcilla. La presencia del concreto reforzado todavía no era tan palpable. Pero vuelvo y les digo, entonces más o menos en la mitad del siglo pasado, 1950, se da ese punto de quiebre. El punto de quiebre en que se empezaron a sobrepoblar las ciudades, que tenían que crecer a unos ritmos más acelerados. Entonces echamos mano del concreto reforzado y las ciudades empezaron a crecer. Y eso, digamos, no es sólo Bogotá, es el mundo. Y el mundo empieza a crecer sus ciudades en altura. Aquí tomamos una referencia, una imagen tomada de internet, donde vemos cómo hacia 1900 los récords en alturas de edificaciones los tenían las iglesias por sus cúpulas. Y hablábamos de 200 metros. Hoy el mundo ya habla de edificaciones de alrededor de 800 metros. Y proyectamos que a 2030 vamos a tener edificios de más de un kilómetro de altura. Pero entonces empieza a surgir la pregunta de, ¿y qué pasó? ¿Qué utilicé yo acá? ¿Y qué estoy utilizando acá? ¿O qué voy a utilizar a futuro? ¿Qué tipo de sistema constructivo? ¿Qué tipo de concretos? ¿Qué tipo de reforzamientos? En fin, ¿cómo va a cambiar esa forma en que yo construyo las edificaciones? Esto es una referencia mundial. Pero yo cuando yo vi y miro a Colombia, esta es Colombia, y estos fueron los edificios que en su época, menos el último, que es la actual Torre de Bacatá, pero en su época el edificio coltejer marcó un hito, la Torre Colpatri, la Torre Avianca, en fin, una serie de edificios que fuimos construyendo, pero que cada vez el hombre en su afán de superar esos retos que él mismo se va planteando, cada vez queremos construir más en altura. Bacatá va a ser según lo que escuchábamos el cuarto edificio más alto de Latinoamérica, pues les aseguro que no vamos a parar ahí, ya viene Atrio, y vienen otros en camino, y cada uno de los países va a querer superar al país vecino o a los demás en que voy a tener el edificio más alto, o que voy a plantear un nuevo reto a la ingeniería en cuanto a construcción en altura. Pero entonces surgen varias preguntas, y aquí entramos a complementar un poco lo que decía el ingeniero David Jaramillo en su intervención hace unos minutos. Y ahí es donde decimos, todo ha cambiado, todo ha evolucionado. La forma en que construimos centrales hidroeléctricas, ha cambiado. Ya hacemos estructuras que queremos que nos duren 100 años, como decían ahorita en la intervención del Puente del Bósforo. Ya queremos que no sean las estructuras en concreto gris, sino que sean estructuras en concreto de color, que nos permitan tener un ambiente más agradable, más sostenible. En fin, estamos cambiando en la industria de construcción, estamos creándonos y marcándonos nuevos retos, pero surgen también unas necesidades. Entonces, finalmente, ahí retomamos una frase de Darwin, es que finalmente el más fuerte es el que se adapta al cambio. ¿Y en qué sentido? En que nosotros como industria de la construcción, nosotros como industria del cemento y del concreto, también tenemos que ser visionarios de hacia dónde va la industria, hacia dónde van ustedes como constructores, qué es lo próximo que van a construir, para saber también qué tenemos que desarrollar que satisfaga esas necesidades. Y es ahí donde entramos a preguntarnos, ¿y qué pasa con el concreto? ¿Cómo ha cambiado el concreto desde 1950, cuando se construyó la torre de Tequendama? ¿Y qué ha cambiado en el concreto a hoy? ¿Es el mismo el concreto que utilizamos para construir el edificio Coltejer al concreto que estamos utilizando hoy para construir la torre de B de Bacatá? ¿O es el mismo concreto el que utilizamos para construir las centrales hidroeléctricas de menor tamaño a las centrales hidroeléctricas de hoy, en las que estamos proyectando una vida útil de 100, no sé, muchos más años? Y ahí es donde entramos a cuestionar, sí, entonces nosotros como industria o como gremio de la construcción, generalmente en las especificaciones empezamos a encontrar que hay una oportunidad de mejora. Es decir, porque no empezamos a dejar de especificar siempre a partir de la resistencia a la compresión, en el caso de edificaciones, y empezamos a pensar más en especificaciones por desempeño o de acuerdo a las exigencias que va a tener la estructura. No podemos pretender construir edificios de 30 pisos a partir de concretos de 3.000 libras o 4.000 libras o 5.000 libras, ya estamos 5 pisos más arriba y estamos hablando de concretos de 14.000 libras, no sé, o por encima de eso si llegamos a requerirlo. Pero ahí también hay que marcar claramente en que el concreto no es el mismo, no podemos seguir hablando de concretos 1, 2, 3 o concretos de 3.000 libras, porque todo ha cambiado, ha cambiado el sistema constructivo, ha cambiado la necesidad de las ciudades y han cambiado los componentes, las arenas han cambiado, no es la misma la arena que hoy utilizamos, Bogotá por ejemplo tiene un caso muy especial en que los agregados que se consumen para construir la Bogotá de hoy no son de Bogotá, se traen de Tolima, no sé, distancias de acá de 150, 180 kilómetros, entonces las arenas no son las mismas, hay que innovar y hay que cambiar la forma en que estamos pensando en los productos. El agregado grueso no es el mismo, los aditivos han evolucionado y la industria de los aditivos hoy nos marcan aditivos de alto poder para reducción de agua, para darnos trabajabilidad, en fin. El cemento ha cambiado, ya trabajamos cementos por desempeño. Y obviamente hoy ya pensamos en adiciones que nos garanticen o bien trabajabilidad, o bien durabilidad de estructura, o bien ganancia de resistencia a edades tardías, entre otros aspectos. Entonces definitivamente el concreto no puede ser una solución universal. No puede, perdón, el concreto de 3.000 libras no puede ser una solución universal. No es lo mismo el concreto de 3.000 libras o el concreto que yo requiero para una central hidroeléctrica al concreto que yo requiero para una edificación o para un andén. Y ahí es donde pensando en productos por desempeño, pensando en lo que se le va a exigir a la estructura, que nosotros como constructores, diseñadores, especificadores, empecemos a pensar en esas necesidades particulares. ¿Qué hicimos en Argos? David tocó un poco el tema, nosotros vamos a profundizar un poco más en él. Y es que dentro de nuestra propuesta de valor, o nuestros productos de valor, lo que hicimos fue que innovamos para evolucionar de la mano de los constructores, para evolucionar de la mano del cambio en los sistemas constructivos y para evolucionar de la mano de los cambios en los requerimientos de los proyectos. Entonces, vamos a tocar básicamente cuatro grupos de necesidades. La durabilidad, la construcción en altura, la facilidad de colocación y ambientes necesidades agradables y sostenibles. Y en cada una de ellas vamos a hablar de un producto y de por qué o para qué necesitaríamos tomar mano de este tipo de productos para lograr ese objetivo. Yo voy a iniciar y luego le daré la palabra a Ever para que nos cuente un poco más en detalle cada uno de estos productos. Pero entonces, ¿por qué o para qué pensamos en durabilidad? ¿Para qué o por qué ya en el 2015 ya se empieza a pensar en durabilidad de las estructuras? ¿Eso qué significa? O sea, ¿qué le ocasiona una baja durabilidad a una estructura? Aquí voy a tomar algunas fotos, voy a presentarles algunas fotos de que pasen las estructuras que están sometidas a ambientes diferentes. No es lo mismo una estructura sometida al ambiente de Bogotá a una estructura sometida al ambiente de Barranquilla, de Buenaventura, del Chocó, no sé. Cada región trae unas cargas químicas o físicas diferentes. Y ahí hay algo que conversaba con Ever y es que no necesariamente la carga sísmica debe ser la que me determina la resistencia del concreto. Es decir, si levantamos y hacemos el diseño estructural de una edificación, nos dice, hombre, con un concreto de 4 mil libras o de 3 mil libras en las columnas, en las vigas, en las losas, eso tiene capacidad de soportar las cargas vivas y muertas y las cargas sísmicas. Pero, ¿qué pasa con los vientos? ¿Qué pasa con la carbonatación, con el CO2, con los ambientes marinos? Ese tipo de agentes que no son de carga axial o de carga mecánica, pueden llegar a ser más perjudiciales que los mismos conceptos para el diseño sísmico. Entonces, miren cómo, hombre, se nos da corrosión del refuerzo. ¿Por qué? Porque penetra el guión cloruro, expande el refuerzo y terminamos teniendo estos en nuestra estructura. ¿Y eso qué significa? Hombre, eso significa que yo para poder mantener la operatividad de esta estructura, voy a tener que llegar a hacer una intervención de mantenimiento, voy a tener que parar la operación del puerto, de la hidroeléctrica, voy a tener que evacuar la edificación, no sé, donde sea que haga yo la intervención, para poder repotenciarla, para poder repararla. Es mucho más sencillo y más económico para el dueño, para el constructor, para todos, pensar en un producto que se comporte bien y simplemente desde la especificación cambiar el diseño para que desde ya, digamos, preveamos un desempeño a largo plazo. Ahorita, en la intervención del puente del Bósforo, veíamos cómo pensaban en un periodo de diseño de 100 años y uno de los parámetros que entraban a controlar la relación agua-material cementante, donde hablamos de punto 37. Entonces, miren cómo ya están proyectando a 100 años el desempeño de la estructura. Y eso, a eso es a lo que queremos apuntar con durabilidad. Entonces, algunas fotos, ataques de sulfatos, ambientes marinos, hombre, esto al final entran a través de la humedad relativa, de la concentración de ciertos, de algunos ambientes y al final los van a terminar afectando el refuerzo. Y estructuralmente se va a ver comprometida la estructura. Miren estas fotos, son fotos reales. Miren esta otra, ahí hay tres fotos. Miremos primero la de fondo. Es un desarenador. Hombre, sí, eso se diseña y con concretos de 3.000 libras puede soportar las cargas del agua. Pero es que la carga del agua no es la carga axial. La carga del agua es que viene a una velocidad, trae arena, genera abrasión. Ese agua y esa arena se nos van metiendo en los poros del concreto y termina pasando esto. Termina desgastando la estructura. Miren la foto de la superior izquierda. Miren cómo la pasta superficial se lava por la acción del agua y la arena. Miren aquí otra, más en detalle como el agua ha lavado esto. Y aquí en la imagen superior derecha se logra ver cómo ya la acción del agua hizo que se expusiera el refuerzo, los estribos. Si dejamos que eso transcurra en el tiempo, ese acero termina deteriorándose y estructuralmente no se va a comportar bien. Entonces ahí viene la definición de la durabilidad. Y durabilidad no es otra cosa en el concreto que la capacidad que tiene, perdón, que la capacidad que tiene ese material, el concreto, de soportar las cargas físicas o químicas o la combinación de ambas, que al final son un agente agresivo. Entonces la capacidad que tiene el concreto de soportar esas cargas para mantener protegida la armadura y el refuerzo durante el periodo de diseño. Ahora, ahí viene, y ya le doy la palabra a Ever, Ever. Y eso, ¿cómo lo logramos? O sea, ¿cómo logramos tener concretos durables que nos garanticen que, no que no pase, pero al menos que mitigue que eso suceda o que lo retrasen el tiempo? Y ahí es donde empezamos a pensar en productos por desempeño. Yo le cedo la palabra a Ever. Gracias, Carlos. Entonces, como lo planteaba Carlos, ya no podemos pensar solamente en la resistencia de 3.000 PSI o 21 megapascales, sí, de los concretos de relación 1, 2, 3 por volumen, que incluso no ya hace por volumen nunca, pero entonces tenemos que pensar ya en concretos durables, pensar más allá de resistencia y pensar en los parámetros de desempeño. Para eso, tenemos que pensar en concretos por relación agua-material cementante. Es decir, tenemos que dejar a un lado, sin decir que pierda su importancia, la resistencia de 21 megapascales, de 28 megapascales, de 35 megapascales y pensar en los grados de exposición. Es decir, no casarnos tampoco sólo con una relación agua-cemento de 0.5 o inferior, sino cuál va a ser el desempeño con esa relación agua-cemento. Entonces, los concretos de relación agua-material cementante son diseñados, como su nombre lo dice, para mantener una relación agua-material cementante, para cumplir recomendaciones técnicas, especificaciones o grados de exposición de la estructura. Entonces, esto tenemos que medirlo y ver a qué va a estar expuesto. ¿Cómo lo hacemos? No, hacia acá, hacia acá. Entonces, lo hacemos. Bueno, pensando en los usos que van a ser en elementos estructurales sujetos a condiciones severas y exposiciones en ambientes agresivos. Y pensando en los requerimientos de durabilidad de la estructura. Digamos que nuestra norma simoresistente en el capítulo C4 habla de temas de durabilidad, su referente del aceite 318 también lo hace. Y tenemos una norma técnica colombiana que es la 55-51 sobre temas de durabilidad. Y es interesante esta norma porque te habla de grados de exposición, en qué ambiente va a estar su estructura, a qué va a estar sujeta, te habla de contenidos mínimos de material cementante, de relaciones agua-cemento, pero aún así es una norma prescriptiva. Es decir, te está diciendo la relación agua-cemento es esta, pero puede que con una relación agua-cemento logres parámetros de desempeño diferente. Entonces, para eso tenemos que pasar a medir cada uno de los parámetros que pueden generar deterioro en la estructura. Es decir, la expansión o la exposición a sulfatos. Entonces, puedes hacerlo en material cementante, siguiendo una norma técnica en Colombia. Digamos que ya los laboratorios realizan estos ensayos y no hay referentes por fuera del país donde puede uno enviar a hacer estos ensayos para la expansión por sulfatos es la STM C1012. Entonces, defines por desempeño si tu cemento, ya no un cemento tipo 1, 2, 3, 4, 5, sino un cemento por clasificación ASTM 1157, C1157, si es de moderada expansión o de moderada, perdón, resistencia a los sulfatos o de una alta resistencia a los sulfatos, si su expansión es menor a 0.5, aquí está a los 6 meses, a los 180 días. Entonces, puedes revisar eso, lo puedes hacer a los 6 meses, a los 12 meses, incluso una norma simoresistente, te habla también que lo hagas a los 18 meses si el grado de exposición es severo. Se lo dice la norma simoresistente en el capítulo C4. Entonces, revisamos acá, se hacen ensayos en laboratorio también sobre barras y se determina que para un concreto testigo con material cementante puro, sí, tenemos una expansión en deterioro por sulfatos y para concretos adicionados, en este caso con ceniza el 20%, tienes un mejor comportamiento. Entonces, ver el desempeño real, es decir, no quedarte con la prescripción, no quedarte con la especificación del libro, con el parámetro del libro de muchos años, sino entrar a medir con los laboratorios el desempeño real. Nosotros en la compañía, en el laboratorio de investigación y desarrollo, en algunos laboratorios de las sedes principales lo tenemos, pero también la industria debe hacer eso, o sea, conocer su material y ver cómo se comporta. Adicional a esto, parámetros, perdón, como el de permeabilidad del agua, entonces también tenemos una norma técnica colombiana que es la NTC 4483, te permite medir si un concreto es permeable, pues sí, todos los materiales son permeables, mientras tenga poros va a ser permeable, es decir, impermeable solo con un método de barrera, pero si la permeabilidad que yo requiero es baja, es media o es alta, ¿sí? y cómo debo medirlo. Entonces la norma te dice cómo debes hacerlo con una cabeza constante de presión durante cuatro días y determinar cuánta penetración tiene el agua en esa matriz o en esta probeta de concreto, este es en nuestro laboratorio de Puente Aranda, me le metí al laboratorio a Diego Belandia y a él le tomé un par de foticos. Entonces, ahí podemos ver cómo relaciona agua-cemento, a medida que disminuye baja la permeabilidad y cómo en un concreto que es 100% cemento es más alta que en un concreto que tiene una adición de ceniza, ¿sí? Entonces no tiene que ser ceniza, puede ser un material cementicio suplementario, pero vemos acá, entonces 100% cemento y una adición de ceniza, entonces baja la permeabilidad y en qué punto yo puedo hablar de baja permeabilidad, es decir, a partir de .45 en relación a agua-cemento puedo hablar de concretos de baja permeabilidad, pero debo medirlo, ¿sí? Debo medirlo. Permeabilidad de los cloruros, tiene norma ASTM, la ASTM-C-1202, también te permite ver cuál es la penetración del guión cloruro en una matriz de concreto, David lo especificaba en la conferencia, entonces hay especificaciones técnicas de mil coulombs, de dos mil coulombs, de cuatro mil coulombs o hacia arriba, cuando estás por debajo de mil coulombs estás hablando de muy baja permeabilidad, entre mil y dos mil de baja, entre dos mil y cuatro mil de moderada y de cuatro mil hacia arriba, de una permeabilidad de los cloruros alta. Entonces igual, un concreto 100% de cemento y un concreto adicionado, lo vemos acá en las gráficas, 100% de cemento y un concreto con adición de ceniza, entonces cómo mejora la permeabilidad. Adicional, pensar en temas de carbonatación, es decir, la norma simoresistente habla de ciclos de hielo y deshielo, pero en Colombia en realidad no tenemos esto y en nuestros países tropicales poco vemos los ciclos de hielo y deshielo, pero los temas de carbonatación son importantes, ¿por qué? Porque aquí la influencia del CO2, estás en túneles, estás en puentes, estás en un parqueadero, necesitas que tu estructura no se deteriore, digamos que la carbonatación es como el cáncer del concreto, es decir, se va comiendo el concreto, lo va despasivando y al final ese matrimonio del que hablaba Carlos, para los concretos, digamos que de gran altura, que es el concreto reforzado, para poder hablar de esto necesitamos que el concreto, digamos que sea el protector de ese matrimonio, es decir, que proteja el acero. Si pierde una capacidad de proteger la capacidad pasiva, que es lo de su pH alto, entonces es cuando se empieza a carbonar. Entonces acá podemos ver la profundidad de carbonatación y podemos ver diferentes curvas de relación agua-cemento. Por lo general los recubrimientos en las estructuras se especifican una pulgada, dos pulgadas, tres pulgadas, dependiendo del grado de exposición en el que se encuentre. Entonces, si yo tengo concretos con una relación agua-cemento de .65, quiere decir que el recubrimiento que son 25 milímetros, casi que en 15, 20 años, se va a acabar y tengo que entrar a repotenciar la estructura. Es decir, en 20 años tengo que entrar a intervenirla, no queremos hacer eso, queremos que los concretos sean para siempre, que sean de concretos de 100 años o más. Para yo pensar en concretos de 100 años, tengo que pensar en la menor de las curvas de relación agua-cemento, que es esta de .45. Entonces ahí, para la misma profundidad de 25-30, puede llegar incluso hasta los 100 años. Este es un ensayo, digamos que de envejecimiento del concreto, de carbonatación acelerada, pero te permite adelantarte el comportamiento del elemento. Obviamente todo esto debe ser validado, pero es importante que se haga. Este es en el laboratorio nuestro en Puente Aranda y los laboratorios acá también están en capacidad de hacer el ensayo. Si yo estoy controlando todos estos parámetros de expansión por sulfatos, de permeabilidad del agua, de permeabilidad del vión clorulo, de ataque por carbonatación, yo estoy pensando en un concreto durable, y no hemos hablado de resistencia. Acá no hablamos de concreto de 4.000, de 5.000, de 3.000. Ahora, antes de la conferencia, hablaba con un compañero, con Diego Belandia, y él me decía, pero es que yo puedo tener concretos de una relación agua-cemento, sí, alta, que sean comparativos con concretos de 4.000 o 5.000, de muy buen desempeño. Depende del cementante que sea, si es solamente cemento o es una adición de ceniza o material cementicio. Entonces, pensar en los temas de durabilidad. Acá muestro un par de deditos rápidos. Este es el laboratorio nuestro de durabilidad. Antes me le metí al escondido a Diego, por ahí le grabé un video. Él está por acá escondido, no va a aparecer ahí. Entonces, estos son los equipos que tenemos. Y este es el pacto de durabilidad. ¿El pacto de durabilidad qué es? Son concretos que están previamente, o sea, están bien identificados, expuestos a ataques a ambientes con un contenido de sulfatos altos, con un contenido de crudos altos, ciclos de desvencimiento, de secado, viendo y monitoreando en el tiempo cómo cambian sus propiedades. Entonces, esto es todo trabajo de investigación. Se hace desde el área de desarrollo técnico y ahí podemos ver cada uno de los concretos que tenemos, cómo se comporta en el tiempo. Entonces, es ir estudiando el material por temas de durabilidad. Voy a cortar un poquito el video para continuar con la charla. Entonces, hablamos ahorita de temas de durabilidad. Lo decía Carlos, vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar de durabilidad, un tema de construcciones en la altura, cómo logro edificios más altos, vamos en medio de Bacatá, viene Atrium con resistencias importantes y con módulos de elasticidad también importantes. Entonces, cómo hago para lograr esos concretos y ahora más adelante hablaremos de concretos por colocación y por concretos de sostenibilidad. y arquitectónicos. Entonces, para lograr construcciones en la altura, ¿qué debo hacer? Me sirve el concreto de 4.000, de 5.000. Yo recuerdo hace algunos años, entonces, hablando de un concreto de 6.000 y todo el mundo abría los ojos. Ah, un concreto de 6.000. Ah, eso hay que hacerlo en obra o lo tienen que pedir a la planta. Es un concreto muy sofisticado. Hoy por hoy, sí, es un concreto que se puede conseguir muy fácilmente y no es, digamos, de difícil obtención. Pero, para nosotros hablar ya de concretos de alta resistencia, hablamos de parámetros por encima de los 7.000 PSI, es decir, por encima de los 49 megapascales. Y para lograr esto, yo debo tener materiales adecuados, aditivos adecuados o cementantes adecuados para lograr la durabilidad y el concreto que se requiere. Digamos que es un breve esquema del ciclo, de lo que debe tenerse en cuenta para la obtención de un concreto de alta resistencia, monitorear muy bien el asentamiento, la manejabilidad, la fluidez y la viscosidad relativa, que el concreto fluya, tiene unas cuantías de cementantes importantes, no se puede secar, no se puede amarrar rápidamente. Las resistencias, como decía, son inferiores a los... eh, superiores, perdón, a los 49 megapascales. Controlar la relación agua-cemento, todos sabemos, sí, por la relación o por la curva de Abrams, que es la relación agua-material-cementante, es inversamente proporcional a la evolución de resistencia, los volúmenes de pasta, los aditivos para utilizar, el uso de adiciones, la relación fino-agregado y la relación arena-agregado y el tamaño máximo nominal del agregado, que se recomienda que sean agregados finos, tres octavos o media pulgada. Los parámetros de control, toma de las muestras, toma de los cilindros, fallado de los cilindros, control de las probetas y, muy importante, el análisis estadístico. Es decir, no solamente la resistencia promedio, sino la desviación estándar, o en el caso de concretos superiores a 5.000 PSI, el coeficiente de variación, así lo define la CI-214, debe tener cada uno, perdón, cada uno de estos parámetros controlados, y el análisis estadístico de las mezclas. Usos y ventajas. Entonces, elementos estructurales de altas exigencias mecánicas, edificaciones esbeltas, elementos preesforzados, puentes, plataformas, aplicaciones arquitectónicas de alta especificación, las ventajas. Facilita el diseño de estructuras versátiles, con mayor altura, favorece la disminución de las cuantías de refuerzo en los diseños, permite el diseño de menores secciones estructurales, y la disminución en el consumo de concreto. Esa parte es importante, pues debemos vender más concreto. Entonces, vendemos mejor especificaciones, no mayor volumen, digamos, un mejor desempeño. Y a modo de ejemplo, se hace un análisis de un edificio de seis pisos convencional, con un sótano, con un primer piso también de parqueaderos, o sea, sótano de parqueaderos, primer piso de parqueaderos, se tienen también del segundo a la sexta planta, apartamentos, cuatro apartamentos por piso, para una área total construida de 3.722 metros cúbicos. De esto, digamos que hay una charla un poco más en detalle, pero quiero ver como los grandes números, cuando hacemos la modelación de esa estructura, con concreto de 3.000 PSI, o sea, de 21 megapascales, vemos los parámetros indiciales, es decir, un diseño convencional, ¿cómo se comportaría con 21 megapascales? Si lo hago con 28 megapascales, tengo un ahorro, tengo una deriva menor en X y en Y, tengo un consumo de acero menor, y empiezo a ver un ahorro del 8%, el volumen del concreto también baja, también tengo ahorro, y el peso de la estructura me baja. Y lo mismo empiezo a ver, en los conceptos de 35 megapascales, 5.000 PSI de 42 megapascales, de 49, acá ya son 7.000, ya hablamos de altas resistencias, y de 56, 8.000 PSI. Entonces, yo en cada uno de ellos empiezo a ver ahorro, y puedo ver ahorros hasta del 20% en el acero, y del 11% en el concreto, y una disminución de los pesos. Entonces, estoy ahorrando un material, estoy ahorrando, digamos que son también los dos materiales más costosos, dentro de la edificación, concreto y acero, estoy reduciendo secciones, y estoy ganando velocidad en método constructivo. Entonces, estoy ganando tiempo y espacio. Después decía un presidente que de un milímetro de segundo, esto es bien eso, ahorrar tiempo y ahorrar espacio. Entonces, tal vez en eso pensaba, era un visionario. Entonces, él no sabía los concretos de alto desempeño, pero pensaba en ese tema. Ahora, hablemos de un tema de facilidad constructiva. Es decir, el concreto, lo decía ahorita, había en su exposición, los concretos normales, sirven, pero para colocación directa, para andenes, para, para algunas plataformas, sí, pero cuando se tiene columnas, tiene vigas, tiene losas, tiene muros, será el concreto, normal de cuatro pulgadas, sí, relativamente seco, la mejor alternativa. ¿A quién no le ha tocado reparar un muro o una columna? ¿Sí? Entonces vemos la parte baja, y siempre tienen ahí sus, sus hormigueos. Entonces para esto, para evitar los hormigueos, y para satisfacer, las demandas de alta densidad de refuerzo, por donde pasa el concreto, como dice el doctor Carrasquillo, la prueba del canario, entonces por ahí no sale en el canario, el canario quedó ahí dentro, enjaulado. Entonces tenemos que pensar, en concretos autocompactantes, es decir, concretos de un asentamiento mayor. Para esto se requieren, concretos de alta fluidez y cohesividad, que facilitan su colocación, y tienen una capacidad de desplazarse, en el medio, a través de su peso. Es decir, él solo va fluyendo. Vamos a ver más adelante, un par de videos de esto. ¿Sí? Este es el flujo, digamos que el diagrama de diseño, qué parámetros se tienen en cuenta, el flujo libre, la habilidad para el paso, el llenado, la viscosidad, la relación agua-material cementante, el volumen de la pasta, sí, los aditivos de alto poder, los usos de adiciones, y materiales cementicios suplementarios, tamaños máximo nominales, pequeños, a tres octavos y media, agregado fino, relación fino agregado, y relación arena agregado, y la estabilidad, y una mínima segregación. Se debe pensar en todo eso para los concretos autocompactantes. Entonces, se hacen algunas pruebas, de habilidad para llenar, de habilidad para pasar, y de estabilidad, acá aparecen las referencias técnicas en ASTM, en las normas europeas UNE, y ASTM también, y nuestra norma técnica colombiana que es la 5222 para flujo libre. Entonces, usos y ventajas, vemos para elementos esbertos, para sistemas industrializados, vemos también para placas macizas, y aligeradas, vemos para reparaciones estructurales, y para concretos arquitectónicos. Veamos rápidamente algunos videos de este tipo de concreto, cómo fluye, cómo pasa fácilmente a través del agregado, cómo tiene la capacidad de llenar, y cómo es estable, en este diagrama, y evita el tema de segregación. Es decir, lo que uno no espera en un concreto autocompactante, es primero que acá, en este perímetro, veamos una breola de agua. ¿Por qué? Porque está logrando manejabilidad a través de agua, no a través de aditivos, y a través de una mezcla cohesiva. Entonces, eso no debe pasar. Si eso pasa, va a tener un tema de segregación, y de falta de estabilidad. Es un tema de manejabilidad. Hablaba ahorita, Carlos, de dos temas que son importantes, y que no están vistos desde el punto de vista de desempeño y resistencia. Y es, los concretos sostenibles y amigables con el medio ambiente, y los concretos arquitectónicamente agradables. Entonces, para eso, Argos, como compañía, ha pensado, y hace parte de esta gama, de los productos de alto valor agregado y productos especiales. Ya vimos alta resistencia, ya vimos autocompactantes, tenemos concretos que son arquitectónicos para lograr estructuras como esta, con acabados, con colores diferentes al gris, que es nuestra pugna, yo soy ingeniero, y la pugna con los arquitectos es que es muy feo, eso es gris, se ve feo, mira, es cuadrado. Entonces, lograr formas de estas, lograr texturas, y lograr colores diferentes al gris. Piensen que este es el parqueadero de su casa, y que este es el ingreso de su casa. Se ve mucho mejor que es una placa gris, un concreto triste, convencional, casi que una casa de posguerra, en cambio, es una casa mucho más llamativa, mucho más bonita. ¿Sí? Para evitar esto, ¿Sí? Que las concentraciones de agua, tengamos temas de arroyos, temas de concentración de agua, esto es un, muy parecido a una ciudad nuestra, Barranquilla y tal, y este es el río Medellín, mire cómo está, aquí está que se sale. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es que la cantidad de agua que capta al río, son las que todas las vías llevan hacia allá, entonces no tenemos aguas de infiltración, podemos mejorar eso, con un par de concretos que vamos a ver rápidamente. Entonces, el primero de estos es el concreto de color, son concretos coloreados, decorativos, disponibles en una gama amplia de colores, en este momento son 16, pero pueden ser incluso 64, complementar, que complementan el paisajismo y la necesidad de los proyectos, es decir, son concretos agradables, bonitos, terracotas, ginger, beige, dependiendo del color que uno quiera, y básicamente es un colorear los colores, son unos grandes toners, que simplemente imprimen el color que se requiere, son concretos durables, si, son concretos, el color es estable, es un pigmento líquido, con bases minerales, entonces, son mucho más durables, te da parámetros de confort, de menores costos de postventa, si, de durabilidad, y menores costos, en el ciclo de vida, es decir, tienes que intervenir los menos, y son mucho más agradables. Algunos beneficios, entonces la refracción, es mucho mayor, entonces requiere menos humilización, el efecto de isla de calor es menor también, entonces puede reducir entre 1 y 3 grados Celsius, si, son concretos que te dan puntos en la certificación LEED, entonces son concretos que son amigables con el medio ambiente, si, esos son temas interesantes, y el último que queríamos conversar es el concreto permeable, es un concreto contrario a lo que veíamos anteriormente, entonces hablamos de concretos de baja permeabilidad, este concreto está diseñado para ser permeable, si, pero estoy hablando del concreto de una alta especificación, en realidad su resistencia a la compresión, no puedo hablar de él, en 6.000, 5.000 PSI, son resistencias mucho menores, pero permiten que el agua penetra a través de él, para temas de almacenamiento del agua, o de infiltración, es decir, el agua que penetra a través de él, yo la puedo captar, vamos a ver un video más adelante, y la puedo utilizar en sistemas de riego, con sistemas como aguas secundarias en la estructura, o simplemente permiten que sea infiltración, para reducir el efecto de escorrentía. Entonces, digamos que el sistema de concreto permeable es este, el agua se infiltra, y digamos que entra a aportar, o la pueden aportar, la pueden captar los árboles y demás, no tiene que ser agua de escorrentía siempre. Beneficios adicionales para los usuarios, entonces las funciones, autogestión del agua, infiltrado, reutilizado, amortiguando la infiltración, menor costo del ciclo de vida útil, menor costo respecto a los sistemas tradicionales, permite el uso de la capacidad instalada de drenaje existente, y reduce el efecto de islas de calor, es decir, la temperatura te baja y puedes captar el agua, es importante. Ventajas sociales, contribuye a la certificación en construcción sostenible, LID, mitiga las inundaciones, entonces estamos captando agua que no va por la escorrentía, y protege la vegetación. Y ventajas emocionales, este título emocional está acorde con la corbata, pero bueno, reconocimiento por las buenas prácticas en construcción sostenible, ¿sí? Entonces, estas son ventajas de la propuesta de valor del concreto permeable, y veamos un pequeño video, que ya va a comenzar, cómo funciona el concreto permeable, ¿sí? Esto ya tenemos proyectos reales en la ciudad de Medellín, en algunas ciudades donde se han ejecutado, donde vemos cómo el agua es captada por el sistema, el concreto permeable en realidad es un sistema, ¿sí? donde captas el agua, puede ser llevada o a uso como agua secundaria, o a sistemas de vertimiento, ¿sí? O en jardines, en enricación de jardines, entonces digamos que es una ventaja bastante fuerte el concreto permeable. Entonces, estos digamos que son los concretos que queríamos ver desde el punto de vista de desempeño, desde el punto de vista de durabilidad, que hacen parte de nuestros productos de alto valor agregado y productos especiales, ya hacen parte de nuestro portafolio, hablaba con nuestros compañeros ahora, con Diego, bien especificaciones para concretos en realidad durables, como oficia de concreto durable, pero eso ya va a ser para el próximo foro, ahí queda pendiente, ¿sí? Y una frase con la que le queremos despedirnos, la innovación en nuestros productos y servicios, seguirán evolucionando de la mano de las necesidades de cada uno de nuestros retos, constructivos que plantea la industria. Es decir, nuestras especificaciones, estos productos, seguirán creciendo de la mano de la industria. Como lo decía David ahorita, al final de la charla, es un ganar-ganar. ¿Qué hay en el mercado? ¿Qué debemos desarrollar nosotros? Para que lo hagamos en conjunto. ¿Algunas referencias que citamos acá? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.